Saludos para todos, donde quiera que se encuentren y nos acompañan. El cielo se ve bastante gris, aplomadón diría yo. Nos dijeron que se esperaban lluvias, aunque todavía no cae una sola gota. Saquen sus paraguas. A los jugadores no les importa mojarse defendiendo los colores de su equipo, y mucho menos a su afición. Pero que no se muevan de sus asientos, porque las acciones en la cancha, bien rojo con el ganador. ¡Qué es lo que vamos a ver, amigo! Realmente les proporcionó la base idónea para controlar el partido. La pregunta es, ¿van a poder arrancar algo así? Un buen esfuerzo gol y un doble menudo. ¡Abrón el marcador en los primeros minutos! Marquinhos, le envía larga. ¡Edgar Barreto! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Dispada de aquí! ¡Una carrera que promete por el lado derecho! ¡Pega un centro! ¡No, bueno la cabeza de este equipo parece un artillo! ¡No, ya puede quedar de cabeza! ¡Están buscando marcar bien en este costado de la cancha! Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡No, ya puede quedar de aquí! ¡No, ya puede quedar de aquí! ¡No, ya puede quedar de aquí! ¡Paris Saint Germain! Anotó los primeros instantes. Y estamos 1 a 0. ¡La maneja en largo! Hakimi Edgar Barreto Se cae de hambre Decide ir largo El arquero no logra hacerse del balón Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Y ahora va largo Y va para adelante Pero bueno, se están cayendo todos La juega hacia la derecha Viene con el balón y picotea el espíritu Hakimi Dembélé Hakimi Milagroso Linton Ese disparo nos dejó ver Blanco Lo más Al descarto dicho árbitro Ha desplegado un fútbol maravilloso Ofensivo, directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro Es que esto les va a gustar a su profesional Paris Saint-Germain Ya estableció la ventaja mínima Un encuentro del que se podría decir con el marcador Que hasta ahora todo va bien Entramos a los segundos 45 minutos La diferencia es de un solo gol Fabián Ruiz La mete por ahí Dembélé Lo consiguió Gol, gol, gol Aumentan de nuevo los ventajos del marcador Un buen esfuerzo de equipo Se ve claramente la transición de defensa Ataque Y suele el rompimiento Con extrema rapidez y determinación París Saint-Germain Tiene una ventaja de dos goles Y de aquí en adelante todo será comodidad Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mano Y la patea hacia adelante Hakimi La ha golpeado en largo Recibe el valor Seresta la buena o no Un pase fuerte hacia adelante Avanza con crema Atención con el disparo Grau salvó la del cordoneta Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol inminente Hicieron una jugada en corto Ahora buscan meter el balón Listo para la entrega Martínez La patea hacia una zona segura Se jugó en corto Pelota al segundo poste Eliminados gracias a una contundente defensa Dembele Danilo Pereira Edgar Barreto La ha recuperado Intentó que pasara algo en esa jugada Y Kroos Sale Y juegan hacia adelante La recupera Habrá dos minutos Así lo indicó Árbitro Screamy Ahí está El fritoso final Hoy sí que se expresaron Al máximo Por conseguir Maricolía Sus aficionados Estaban tan satisfechos Con el resultado Como con su nueva actuación En el campo ¿Qué piensan Del partido de hoy Doctor? No se puede decir Que haya sido Un enfrentamiento parejo La calidad de los equipos Era notoriamente distinta Y a mí Se me habrá ocurrido Predecir un resultado